Bien, sobre la cuestión de COVID-19, en nuestro resguardo en Veracateo del Alto Sino, las sedes siempre han estado en presencialidad durante todas estas pandemias. Y también tenemos en visto bueno, al resguardo a la sede ha subido el Ministerio de Educación Nacional. También tenemos en presencialidad al programa EPTA, que también está al día con los talleres de educación con todos los docentes. Y también el Ministerio de Educación, tanto la secretaria han estado en procesos de gestión, en nombramiento de docentes, en infraestructura, mejoramiento y materiales que se están repartiendo a algunas sedes. Gracias.